Por eso le pido gracias a todos mis vecinos que me ayudaron a sacar, que me lograron sacar del incendio. Perdí mi cama, mi televisor que tenía en mi cuarto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Guaras da Silva, bienvenidos una vez más a mi canal. En esto que aquí me encuentro aquí en la ciudad de Esmeraldas y he venido porque quiero conocer un personaje muy famoso en redes sociales. Estoy 100% seguro que ustedes ya lo han visto Ya saben de quién se trata Y estoy nada más y nada menos que con Sneider, ¿qué tal Sneider? ¿Cómo te va? Me va bien, estoy bien, contento Y gracias a Yala Silva Por... A Wallace Da Silva A Wallace Na Silva Wallace Da Silva Wallace Na Silva No importa, ¿cuántos años tienes Sneider tú? Tengo 11 11 años, oye, pero ya estás casi de mi estatura, mira A sus 11 años Ah no, es que está en el asiento Antes de continuar, me gustaría que te suscribieras Aquí a mi canal Para que estés enterado sobre más videos como este Y no olvides activar la campanita Para que YouTube te notifique al momento que subo Un nuevo video Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Me dedico a jugar ¿Solo jugar? ¿Todo el día jugando? ¿Dormes jugando también? Me dedico a empresarme, cantar ¿Tú también cantas? Sí, improviso A ver, cántame un pedacito de tu canción, a ver ahí Usted le pega tan rico y sabroso Tú le pega tan rico y sabroso Tú le pega tan rico y sabroso Y yo le meto monstruoso Sneider, cuéntame sobre tu vida Antes de ser el video más popular en las redes sociales Antes de ser ese tartamudeo, esa burla, esa palabra que no me salió Era un niño como cualquier otro Cantaba, jugaba, saltaba Pero, a decir la verdad, yo nunca me imaginé que iba a estar acá Expresándome, cantando, en frente de cámaras, en vivo Yo quiero ser un cantautor porque me gusta la música y me gusta actuar Ser famoso y también original Pero mucho más, mucho más de lo que soy ahora Quiero que todo el mundo me conozca y que todo el mundo sepa en verdad Solamente quién soy yo Cuál es mi nombre Que critiquen de mí, pero que comenten Comenten cosas buenas y nuevas A decir verdad Muchas Demasiadas Demasiadas ¿Cuántas más o menos tú tienes? Calculando ahí Cuarenta y... Cuarenta y... Cuarenta y seis, sí Cuarenta y seis, what the... Porque ahorita estoy en proceso de... Tenía cuarenta y cinco, pero ahorita estoy en proceso Ah, y se te fue una entonces O sumaste una, mejor dicho Sumé, sumé Sumaste una Sí, porque ahorita estoy como... ¿Cuántas peladas tú sumas por día? Por día ¿Sí? No, cada mes En semana, tres ¿Tres peladas por semana? Sí ¿De aquí a un año cuántas peladas vas a tener? De aquí a un año... Como mil ciento y pico Que mi mamá me dejó en saber preparar Esos ricos encocados de pescado Con esa chillangua Que le echa chillangua Uuuuuh Riquísimo Sí, se me hizo agüita en estos instantes la boca Vea No, sí Mi mamá me tiene una especialidad en la cocina Es como... Si le pones magia a la comida Yo vivo Abajo de mi casa En la parte Baja de... En la planta baja de mi casa Porque mi casa se quemó Lamentablemente hubo un autocircuito Que se estuvo por... Por causa del... Televisor Yo estaba dentro del... Domicilio cuando la casa se quemó Pero gracias a Dios Me pudieron sacar ya desmayado por... Por el humo y... Y... Solamente... Le doy gracias a mi vecino Que me pudieron sacar de ahí Que... 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 Todo lo material Que todo lo material Es material Y se puede conseguir Pero la vida de un ser humano no Por eso Le pido gracias a todos mis vecinos Que me ayudaron A sacar Que me lograron sacar del infierno Perdí mi... Mi cama Mi televisor Que tenía en mi cuarto Perdí mi cómoda Perdí mi... 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 Mi juguete Doy gracias Por lo que soy Y por lo que tengo Doy gracias a donde voy En donde estoy Doy gracias Quien soy yo Le doy gracias a mi madre Por saberme entender Y comprender Que yo Peque la maravilla Sigo siendo 100% Original Gracias Ya casi dos meses Donde se nos perdió la casa Se nos quemó la casa Perdimos todo Todo lo material Lo perdimos La casa está De reparar De volver a construir Porque Se afectaron Lo que son las paredes El techo Entonces Perdimos Todo lo que había en ella Él en sí No es travieso Él es responsable Cuidadoso Con él no hay que estar cuidando Que hay Que me va a dañar Que va a dañar esto Que va a tirar No Porque él cuida todo Lo del video Fue algo Que no nos esperábamos Fue un día O sea Él tenía que regresar a casa Con los primos Porque siempre yo lo retiro De la escuela Pero ese día Me tocó ir a trabajar Y Yo le dejé la orden De que Regresar a casa Con los primos En un taxi No es muy lejos La casa queda Que A unos tres minutos Por mucho Tres minutos Entonces Él estaba en una parada En una parada Esperando el taxi A lo que surge La broma Que le hace a los primos Porque ellos Como son más despistados Entonces Él le hace la broma Pero él dice Que fue una niña Que estaba ahí Con un teléfono Pero él no se estaba Dando cuenta Que lo estaba grabando Él pensó Que estaba la niña Chateando con su teléfono Y el día lunes voy Y me encuentro con la sorpresa Que Arregañándome A mí me está Señor No sé por qué Ha permitido Que salga este video Que no sé Yo le digo No sé De qué video me habla Le digo Al inspector No sé De qué video me habla Me dice Este video Que anda allá En las redes sociales Y me muestra el video Pero yo decía Ay pero Yo lo tomé Como madre Como efecto de burla Para burlarse Ahí si la gente Está presta Para cualquier burla Pero él Vive en Ecuador Él no pasaba nada Él solamente le importaba Que estaba en las redes sociales ¿Qué tal si mejor Los invito acá Al estudio de grabación Aquí en la ciudad de Esmeralda Donde Didi era el soldadito Junto con Schneider Grabaron esta gran canción Yo soy Pecker La Maravilla Estoy aquí En 135 Estudios Aquí fue donde grabé Mi primer video En Hasta cuando no Hasta cuando no Ponte Pila Ponte Pila Ponte 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 Pila Ponte Pila Anda cuando no no Anda cuando no Ponte 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 Pila Ponte Pila Ponte Pila Ponte Pila Ponte Pila Ponte Pila esta cuestión de la canción, cómo fue el proceso, cuéntame un poco. Nos pusimos en contacto con la señora, ella vino con Pekker un día domingo y se le dijo, vamos haciendo una canción, vamos a darle la vuelta a la palabra. Pero o sea, tú fuiste el de la idea original, o sea, tú te contactaste con la señora. O sea, le di el número a Didier porque él tenía el saldo en ese momento y la llamó a la señora. O sea, esas son las cuestiones de a veces no tener saldo en el teléfono, ¿no? Por eso es siempre importante tenerle saldo en el teléfono. Claro, pero ahí con mi pana Al X ya después que lo conocimos a él dijimos, no, pues, hay que hacer algo con Pekker hay que darle la vuelta, mejor dicho. Hay que hacer algo, hay que aprovechar este momento esta situación de que se ha viralizado este video. Y por qué no meterle una canción ahí, Salsa Choque. Es Salsa Choque, ¿verdad? Salsa Choque, meterle una Salsa Choque. Que por cierto es bastante pegajosa y créeme que has hecho un buen trabajo aquí en la edición. Miren, aquí están los controles, la pantalla todo lo que es necesario para un estudio de grabación de la 135 estudio aquí en la Ciudad Esmeraldas. Tú le quedas tan rico y sabroso Estoy esperando más likes en mi fanpage, en mi Instagram y en el Facebook que espero que me sigan como Pekka la Maravilla y muchas gracias a todas esas fanaticadas. Hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no nos vengan a ver. Hasta cuando no nos vengan a ver.